Juegos rotos, tubos oxidados, escaleras en mal estado y mallas rotas es el panorama en el parque y la polideportiva del barrio Minas del Paraíso en la Comuna 7. Ante la falta de mantenimiento de estos escenarios deportivos y recreativos, un ciudadano hizo llegar esta denuncia a la redacción de Enlace Noticias. La comunidad de este sector manifiesta que el mal estado en el que se encuentran estas estructuras, los habitantes de este barrio, en especial los niños y jóvenes, no pueden hacer uso de ellas sin exponerse al peligro que estas representan, ante la posibilidad de ocasionar heridas considerables a quien haga uso de estos escenarios. Esta comunidad hace un llamado a la administración distrital para que haga el debido mantenimiento a estos escenarios que aportan al sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de este sector de la ciudad y así evitar que se presenten situaciones que lamentar. Los habitantes de este barrio esperan una pronta solución a esta problemática que impide que los niños realicen actividades lúdicas y deportivas en estos espacios.